Y ahora vamos un poquito a la parte dura del directo, ¿vale? A la parte dura. Espero vuestro apoyo, que lo compartáis, ¿vale? Que apoyéis el canal, haceros miembros, algún superchat, que ya os digo que vosotros pagáis mi sueldo. YouTube por las visitas, como hago tanto directo, no paga, porque los directos no se cobra dinero, no se gana dinero. Solo es con vuestras aportaciones, ¿vale? Y es la verdad que este tema es duro. Ya esto... Diréis, Julio, pero ¿esto qué es? Esto es otra. Es otra familia, afectada por este monstruo, ¿vale? Otra familia. Y esto no es la chica que denunció a su familia hace cuatro días. Que, por cierto, Erra Miller ayer cerró su cuenta de Instagram riéndose de la policía que lo está buscando por lo de la otra chica. No, no. Esto es otra. Es otra distinta. No me gusta decir otra nueva, pero es otra nueva, ¿vale? Aparentemente... Y vamos a hacer un poquito, vamos a leer un poquito a ver qué es lo que ha pasado. Creo que... Ah, vale. Vale, esta es de pago. Bueno, esta es de pago, pero bueno, se ve... Un niño no binario de hace años y su madre, que son vecinos de Erra Miller. O sea, que son vecinos de donde vive Erra Miller. No sé dónde viven. No sé dónde vive Erra Miller. ¿Veis? Es de... Es de pago. Bueno, se lo estuve leyendo antes por Twitter y eso. Y es básicamente que el niño ha tenido contacto con Erra Miller. El niño, hubo un momento que vio que Erra Miller se comportaba raro. No lo voy a decir en YouTube. Ya sabéis lo que pasa con la censura, ¿vale? Pero ya me... No son tocamientos, ¿vale? Es otra cosa. Son actitudes y el niño vio cosas raras en la casa. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pues... Cuando la madre fue a pedirle explicaciones, pues Erra y su entorno hicieron amenazas violentas. A lo que la madre del niño ha dicho. A mí no me vas a callar, mamarracho. Y le ha denunciado. No, porque esta persona va con su aire de superioridad. De estrella de Hollywood. Amenazando a la gente para que no le denuncie. Pues nada, pues esta buena mujer y otras más. Y van a salir más cosas. Porque esto ya está... Cuando empieza todo este tipo de noticias, hay gente que coge valor y dice... Ah, sí. Pues yo también voy a denunciar. A mí no me va a callar este mamarracho. Y me parece algo muy triste y a la vez... ¿Por qué no decirlo? Espectacular. Es espectacular, tío. Saludos, Fit. Coño. Creo en mi nuevo televisión 54K. Qué pasada. Muchas gracias, Juan. Guau. Hostia. Y entonces mi cabeza en una tele de 50 pulgadas no vea. Es enorme. Pues muchas gracias por Super Chat y felicidades por las compras. Yo no lo entiendo, tío. Muchas gracias, Alazor. Gracias por el apoyo. Yo esto de verdad no lo entiendo. Yo ayer hice un vídeo por la calle. Estuve pensando, hablando... Ya sabéis que me gusta de vez en cuando grabarme, ¿no? Me entran pensamientos. Y dije que básicamente estaba comentando el hecho de que si bien Warner Bros. no es culpable de lo que haga el chico este. Pero sí es verdad que la impasividad de Warner le crea mala imagen. Por eso hay veces que pasa algo con un actor y rápidamente el estudio o lo defiende o lo despide. Hemos visto con el director Jace Gump, que estaba equivocado a Disney. Con Johnny Depp, que aparentemente, mucha gente dice que estaba equivocado a Warner. Digo aparentemente porque... Bueno, voy a mostrar esto. Y porque más o menos entra en coalición con lo que estoy hablando. Guardamos la imagen. A ver si no la puedo poner. Imagen 12. ¿Esta está cogida por algo? No. Bueno, con el tema de Johnny Depp, actuaron rápido, ¿verdad? Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Nicolás, por el apoyo. Con el tema de Johnny Depp, lo despidieron rápido, ¿no? Por el tema de... De los abusos contra Amber, ¿no? Digo así porque se ha demostrado en el último juicio que abusaron... Se abusaron mutuamente. Johnny admitió muchas cosas. ¿Vale? Y ya lo dije que este circo va a seguir para largo. Ahora, Amber Heard dice que... Lo amo con todo mi corazón. Pues ayer salió, curiosamente, el estudio, dando... No sé si fue el estudio. Ahora... Ahora sí... Así que ahora que lo estamos comentando... No sé si fue el estudio o su representante. No sé... No sé quién lo dijo. El... El... El portavoz de Amber Heard. Vale. Si fue... Eh... Su... Su... Su representante, ¿vale? Pues su representante salió diciendo... Oye... Que... Que no... Que... Que ni me han cortado escenas... Ni nada... No. Que ella sigue en Aquaman 2. ¿Vale? Bueno, ok. Al menos habló alguien. ¿Vale? De Ezra... Ezra... Miller... No ha hablado ni su representante... Ni Warner... Ni nadie. Están todos callados. El que sí que habla es él... Chuleando a los policías. Que por eso borró su cuenta de Instagram. Yo creo que para que no lo localizaran. No sé si lo sabéis, pero... Como cualquiera... Cualquier red social. Hay formas... Sobre todo las redes sociales... Que puedas... Eh... Usarlas desde un celular. Ya sabéis. Instagram, Whatsapp... Bueno, aunque el Whatsapp... También se usa desde el ordenador, pero... Es con tu número de teléfono. Bueno. Hay algunas redes sociales... Que es muy fácil localizarte. Subes una foto... Subes una... Una story. Esa foto... Tiene una huella digital... Que tú no puedes modificarla. Y dice... La hora... Y el sitio donde se ha tomado. No llega a imagen pública. No, no. Un entendido... Un entendido en internet... Y no tiene que ser un hacker. Ya sabéis. Alguien de la policía. De la policía telemática. Puede localizarte... Bastante fácil. ¿Vale? Y bueno... Dice un hacker... Perdón... Un policía... También un hacker... Cualquier persona. Puede localizarte. ¿Vale? Independientemente... De lo que se vea en la foto. Hombre, si tú subes... Una foto... Así... Con un monumento... No hace falta... Ser un experto... Para saber dónde estás. Pero hablo de que pongas cualquier publicación audiovisual. ¿Vale? Tiene una huella digital. ¿Y qué se llama? Aparte que ya por la cuenta... Hay otros protocolos de acceso... Incluso a tu GPS. ¿Vale? O donde se ha conectado tu objeto celular... Por la... Por la... Eh... Con... La terminal de... Terminal o torre. La torre de... Repetición. Bueno... Hay varios protocolos... Varios procesos... Para... Para... Geolocalizarte. Pues ya creo que alguien le habrá dicho... Erra... Loco... Borra tu Instagram... Y lo ha hecho. Porque... Está... Técnicamente... Huido de la justicia. No hay una orden... De... Busca y captura... Pero la policía quiere hablar con él. Y él... Le está chuleando... Y ha cortado su... Ninguna manera de... De localizarlo. ¿Qué va a pasar? Que ante otra denuncia... Como está pasando... Yo entiendo... Que algún juez dirá... Bueno... Como esta persona... Eh... No da señales... Pues habrá que lanzar... Una orden de búsqueda. O algo parecido... Según lo que tenga en Estados Unidos. ¿Vale? Pero para que me entendáis... Porque ya es un... Es un no parar, tío. Yo es que esto no lo entiendo. Y esto... Y esto... Lo de Amber... Os lo dije... Este circo... Va a durar el año que viene. Yo ya incluso... Fíjate lo que te voy a decir, eh. Johnny... Para quedar bien... Ha perdonado... Eh... Los 10 millones... Que le tenía que... Hay que pagar a Amber. ¿Vale? ¿Vale? Yo no sé... Si sabrán... Incluso puesto... De acuerdo, tío. No digo de acuerdo, en plan... Con pinchados para engañar a todo el mundo. No, 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 no. Digo... Que después del juicio... Habrán hablado... Las dos partes... Incluso... Abogados de por medio. ¿Por qué no? Y hayan tomado una estrategia conjunta... De conciliación... Mira, yo... Te perdono los 10 millones... Que también es un punto... Que para quedar bien... Ante Estados Unidos... Porque así Johnny... Queda como el bueno... No, tranquila... Te perdono... Y el concepto de que ella... Este diciendo... Lo amo con todo mi corazón... Para los estadounidenses... Y dice... Mira, ella... Será muy mala... Pero es mala... Porque está cegada de amor... No sé si me entendéis... A ver... Esto es muy... Muy, muy... Yo sé que un colombiano... O un español... Esto no lo va a entender... Pero en Estados Unidos... Ante la opinión pública... Se usa mucho este tipo de cosas... Este tipo de... Conceptos... De expiación... ¿No? Hizo lo que hizo... Por... Coño... ¿Quién está viendo The Voice? Mira... Sin ir más lejos... Un ejemplo friki... ¿Quién está viendo The Voice? ¿Vale? Pues... Pequeño spoiler... Pequeño... Mínimo... Perdonad... Este es canal de superhéroes... Y me viene... Total... Totalmente... Al dedillo... Para explicar esto... Pues... En la tercera temporada... Perdón... En la segunda temporada de... De The Voice... Hubo un personaje... Muy malo... Muy malo... Muy malo... Que lo acabaron... Venciendo... Y ante la opinión pública... Otro personaje... Que estaba enamorado de... De ella... Pues... Los de marketing le dijeron... No... En las entrevistas... Di... Que te cegaba el amor... Para quedar bien con el público... Es... Lo mismo... ¿Por qué? Porque es un tema de redención... Ay... Pobre... Lo hizo por amor... No... Lo hizo mal... No estaba en sus cabales... Pero estaba cegada... O cegado... De... De... Amor... Y quizás este sea como el proceso... Quizás en unos meses... Veamos... Una especie de... Reconciliación pública... Entre Johnny... Y Amber... Y a saber si vuelven a salir juntos... ¿Eh? Aunque sea de... Para tema marketing... Es que... Es que me lo huelo... Tío... Es que me lo huelo... ¿Eh? ¿Y Julio? ¿Y por qué? Bueno... Sabéis la de... Y sabéis... ¿Os imagináis? A ver... A nivel... Mediático... A nivel... Cash... Dinero... ¿Os imagináis que... Warner... ¿Juntase... A estos dos... En una película? ¿En serio? ¿Os imagináis... El morbo... Que produciría... Ver... A estos dos... Porque son actores... Son actores... A... A... Al... Al... Al final del día... Son actores... ¿El morbo... De juntar... A estos dos... En una película? ¿La de dinero... Que podía traer eso... Tío? ¿No es la primera vez... Que pasa en... 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 Hollywood... Que han juntado... A una pareja... Que se llevaba bien... Y a una pareja... Que se llevaba mal... Facu... Dice una... Un comentario... Estúpido... Facu... Claramente... Es... Un clon... Es un troll... ¿Vale? Dice Facu... Por como habla... Estás... Cuñadeando... La... Serraración... No saben escribir... ¿Vale? La serraración... Fue real... Yo me imagino que... Puso... La separación... Fue real... Yo en ningún momento... He dicho que no se separasen... Yo estoy... Yo estoy diciendo... Que a nivel de marketing... Daría mucho dinero... Que trabajasen juntos... Y eso es lo que hayan negociado... Así que vamos a... Bloquear a este... A este... Hater... Porque... Los haters míos... Son los más estúpidos del mundo... Dicen cosas que yo no he dicho... Yo en ningún momento he dicho que estén juntos... Ni que su separación fuese falsa... He dicho que hayan llegado... A una... Sobre todo... Reconciliación legal... Sobre todo eso... Para sacar los dos beneficios... De lo que sea dice... Dice... Si pasa eso... ¿Para qué se hizo el... 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 Si Johnny... No la quiere cerca... En lo que sea... Te hago una pregunta... Eh... ¿Qué edad tienes? No, no... No voy contra ti... Es solo para argumentar algo... ¿Qué edad tienes? Es una pregunta retórica... Da igual tu edad... ¿Vale? La vida... La vida... Da muchas vueltas... Y más en las relaciones... Nunca has conocido... Espero que no le hayas tenido... Pero nunca has conocido... Algún amigo... Algún familiar... Que tenga... Lo que se suele tener como... Relación tóxica... Tú nunca has conocido... A nadie... Que realmente... Desde fuera... Veas... Que... Si se están peleando... Todo el día... Si se están matando... Si es que... Todas las semanas pasa algo... Y veas... Que tanto... Uno... Como el otro... Vuelven... ¿Nunca lo has visto? Te digo porque... Es tremendamente normal... Ya no es que pase... No, no, no... Es tremendamente normal... Hay gente que es adicta... A ese tipo de relaciones... O que al menos... Cuando tiene una de esas... Cuando tiene una de esas... Está obsesionado con esa persona... ¿Nunca lo has visto? ¿En tu entorno? ¿Nunca? Porque es... Porque es... Ya te digo... Es... Absolutamente normal... ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor... A un hermano tuyo... Con su novio o novia... Lo que es la relación que tenga... Dirá... No, es que... Es que vamos a ver... Carlos... ¿Otra vez te has peleado con... María? Sí, tío... Es una asquerosa... Paso de ella... Dos semanas después... Carlos... Que vamos para jugar al... Para jugar al... Eh... Fútbol... No... Estoy... Estoy... Comiendo con... María... Pero, Carlos... ¿Tú no decías que estaba loca? Bueno... Pero no es tanto... Eh... No sé... Y... Y... Igual me pasé... ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estos dos... Como son tan súper famosos... Nos enteramos de todo... Pero en las relaciones adultas... Eso pasa... ¿Qué ha pasado aquí? Hombre... Ha habido actos de violencia... Que se le ha cortado el... 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 El dedo Amber... Que... Que si yo ni... Errompía cosas... Pero yo qué sé, tío... No voy a defender una relación tóxica... Pero... Yo creo que todos... Alguna que otra vez... Hemos vuelto con alguien... Que aparentemente... Nos separamos porque estábamos mal... Bueno... Técnicamente... Si te separas... Eh... Muchas veces... Es porque hay algo malo... Hay veces que te separa de mutuo... Eh... Acuerdo de buen rollo... Y hay otras que... Que te separas tirándote los sillones a la cabeza... Literal... Pero esas relaciones... Son tan intensas... Que siempre queda algo... Joder... Si hasta ha vuelto Ben Affleck con Jennifer Lopez... Tío... Que eso parecía... Imposible... Y han vuelto... Después de cuánto... Veinte años... Madre mía... O sea... En la vida todo es posible... Y sobre todo... En gente que maneja tanto dinero... Si esta gente... Se puede juntar... Y no digo que se junten... Digo que posiblemente... Suelten las cosas por ahí... Porque estas declaraciones... Eso está pensado... Eh... Lo amo con todo mi corazón... Hostia... A una semana del juicio... Más o menos... ¿No? Hace... Sí, ¿no? 10 días por ahí... ¿No? Es más o menos... ¿No? Lo que ha pasado... En su casa... Solo lo saben ellos... Tío... Y vete a saber... Si después de... De una... De una... Pelea... Se reconciliaban... A lo bestia... Ya tú sabes... Hay gente... Hay parejas que funcionan... Así, tío... Se pelean... Se reconcilian... Se pelean... Yo qué sé, tío... No es lo deseable... Entiendo yo... Pero... Hay gente que les gusta... Estar así, tío... O no saben estar... De otra manera... Muy buenas... Muy buenas... Olman... ¿Qué tal? Joder... Conrad de Olman... Tío... Ahora te has vuelto a cambiar el nombre... ¿Qué tal, tío? Sería como el caso de Will Smith... Otro igual... Que la esposa lo tiene como su mascota... Y aún la siguen juntos... A pesar de todo... Pero Will Smith... Públicamente... Sí se ve... Al hombre... Que lo está pasando mal... Llora y tal... Y... O sea... Sale llorando el hombre... Que no le recomiendo... Pero bueno... Yo qué sé, tío... Él sabrá... Está muy enamorado... Porque Will... A ver... A Will... Al menos públicamente... Se le ve muy enamorado, tío... Pero... ¿Qué hacemos, tío? Pero claro... Nosotros pensamos que... Amber es muy mala... Pero eso... Eso lo sabe Johnny, tío... A los... A los Pamela Anderson también... ¿No? Si es que si nos ponemos a pensar... Gente famosa... Hay un montón... Juan dice... Mi mamá tuvo relación tóxica... Y el novio le... Se golpeaba... Se separaban... Y volvían... Y yo un niño de 13 años... Sufriendo todo eso... Una vez tuve que enfrentarme... Con el que... Que mierda... Lo siento mucho, Juan... Pero... No me refería a tanto... Eso ya es una relación... Dañina... Eso ya sería... El nivel no deseado... O sea... El último nivel deseado... ¿Vale? Lo que me refiero son gente... Que se... Que se pelean... Pero a ver... A ver... A ver... Vamos a ver si lo entendemos... El corte de Johnny... En el dedo... Es una cosa fea... Un acto de violencia... Pero yo no sé... Y no se ha demostrado aún... Y no lo digo para defender a Amber Heard... Que Amber Heard quisiera... Joderle el dedo... No sé si me entendéis... Que fue como una de mano... Algo impulsivo... De hecho luego... Siguieron juntos... Un tiempo después de lo del dedo... Yo no lo sé... Lo que pasa en esa pareja... Ellos lo saben... Pero me digo que tampoco son tan cosas tan... Dispares... ¿No? Tan raras... Es a lo que me refiero... Ya digo... Si esta mujer dice esto... Esto es pensado... Por algo lo dice... ¿Será verdad? ¿Será pactado? No lo sé... Pero... Esto es un circo... Tío... Buenas... Buenas Spiderman... ¿Qué tal? Lo veo muy extraño... Tío... Leo dice... No sé Julio... No hay que creerle nada... A... Esta mina... Sale con esta frase... Que es puro humo... A saber... A saber... Hombre... De vez en cuando... Es divertido... Estar con mujeres complicadas... ¿Vale? Pero claro... Una cosa es ser una mujer... Complicada... Y otra es que... Se incida en daño físico... ¿Vale? No sé... No sé... Ya digo... Eso es lo que... Bueno... A ver... Esto es... A ver cómo le contesta Johnny... Tío... Pero... ¿Os imagináis que volvieran? Tío... Después de todo el circo que se han montado... Bueno... De donde yo soy... De España... Hay... Eh... Eh... Hay un dicho... ¿No? Yo creo que lo sabéis todos... Los que se pelean... Se... Desean... No... Pero Julio... Esta situación es muy complicada... Eso lo saben ellos... Tío... Eso lo saben ellos... Tío... Yo lo único que digo... Es que... Como dije... Hace un tiempo... El circo... Va a continuar... Pasase lo que pasase... Con este juicio... Con este último juicio... El circo... Iba a continuar... Oye... ¿Y si es verdad... Que Amber Heer... Después de pasar el juicio... Porque habrá escuchado muchas cosas... De una parte... De otra... De varios testigos... Haya... Recapacitado... Se haya... Dado cuenta... Que actuó mal... ¿Sabéis... La poderosa arma... Hay mucha gente que no lo sabe... Pero... ¿Podéis llegar a entender... Lo poderoso... Que llega a ser... El pedir perdón? Muchas gracias... José Antón... Tío... Muchas gracias bro... 21 meses... Colegas... Muchas gracias... O sea... Hay que pedir más veces perdón... Tío... Es algo muy sano... Para el propio alma... Tío... Y sobre todo... De cara... A un conflicto... Si has... Recapacitado... Y has visto que... Hombre... Sopesando la situación... Es verdad que he tenido parte de culpa... Y visto lo visto... Gano más... Pidiendo perdón... Y reconciliándome... Y reconciliándome... Con la persona que sea... Que yendo de orgulloso... Y estúpidamente... Seguir... RQR... Yo soy muy de pedir perdón... Cuando... Cuando veo algo que me... Que me... He... Podido equivocar... O al menos... No llevar toda la razón... Pero hay gente que es... Estúpida... Y le va mal en la vida... Que son tan orgullosos... Que son incapaces de ver... Que han dicho... Ojo... 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 Esto no es... Tener que pedir perdón... Esto no... Pues... Hace todo mal... Tienes que pedir perdón... No, no, no... Lo que estoy hablando es... Darte cuenta tú... De que lo que has hecho... Quizás tengas parte de culpa... O toda la culpa... Según la situación... Esto no es pedir perdón... Porque te lo diga alguien... No... No me refiero a eso... ¿Entendéis? Me refiero a que... Haya pasado algo... Haya dicho algo... O hecho algo... Y tú te des cuenta... De manera sincera que... Vaya... La he cagado... ¿Entendéis? O... O no la he cagado yo... Yo solo... Y como no la he dicho yo... Yo solo... Voy a dar el primer paso... Para solucionar el... Problema... ¿Entendéis? O sea... No es de ir de... Perdón la vida... Es por la vida... O sea... De doblegarte... No... Hay gente que piensa que... Pedir perdón... Es como de gente débil... No... Hay que ser muy fuerte... Para pedir perdón... Para pedir perdón... De hecho... La gente que es débil... De verdad... Son los que no piden perdón... Y van ahí como... Un burro... Con los ojos tapados... Con una zanahoria delante... De orgullo... Es... Estúpido... Y se hunden ellos en el infinito... Tío... Bueno... Los seguidores de... 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 Sabrán de varios... Varios youtubers... Imbéciles... Que no piden perdón... Y caen en la mierda... Hasta el infinito... Sobre todo... Que no me piden perdón... A mí... Porque yo no les he hecho nada... Y me hacen lo que me hacen... Pero bueno... Eso es otro tema... ¿Vale? Tenéis que aprender... A pedir perdón... Y aprender a pedir perdón... No es sólo... Cómo pedirlo... Es... Cuándo... Y por qué pedirlo... No vale de nada... Pedir perdón de... De manera falsa... ¿Vale? Joder... Que serio me he puesto... Pero es eso... O sea... Vete tú a saber... Si la señorita... Mera... La mera mera... Después de ver... Todo ese... Todo ese juicio... Este es testigo... El otro... Las pruebas... El propio Johnny... Explicando cosas... Oye... ¿Habrá... Alguna zona... O posibilidad... Más... Buena... Para darse cuenta a uno... De que ha actuado mal? Digo... O sea... A ver si me entendéis... El punto... Yo sé que hay gente... Que esto a lo mejor no lo va a entender... Porque son muy de... Tal... A ver... Mirad... Eh... Eres... Imagina que eres Amber Heard... Estás RKR... Con que Johnny es muy malo... Johnny es Satanás... Vale... Y estás sentada... En el juicio... Y te tiras... Un mes... Porque es lo que ha durado... El juicio más o menos... ¿No? Un mes... Más o menos... Y... Estás todos los días... Varias horas... Viene un testigo... No... Porque Amber Heard... Dice que Johnny es muy malo... Y ya era el testigo... Eh... No... Lo que pasó ese día... Yo vi a Johnny... Que hizo esto no sé qué... No sé cuánto... Y Amber Heard... Creo que exageró... Pero que dice el loco... Otro día... Otra situación... Lo mismo... Otro día... Más pruebas de esto... Otro día... No sé qué... Te llega Johnny... No... Yo la verdad... Creo que me pasé... Pero creo que Amber Heard... Eh... Su reacción fue exagerada... ¿Habrá... Una situación... Más favorable... Para convencer a alguien... De que ha actuado mal? Porque... Para eso es el juicio... ¿No? Se supone que para eso... Es la ley... Para acoger a alguien... Y hacerle ver... Que ha actuado mal... Y según lo que haya hecho... Haya... Una especie de... Redención... Oye... ¿Usted? ¿Qué ha hecho? Yo he matado a dos personas... Bueno... Pues para redimirse... Va a estar 30 años en la cárcel... ¡Pam! Esto es un... Esto es un tema civil... ¿No? Oye... ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno... Hemos pensado que las dos partes... Se han hecho mierda... Pero... Usted lo hizo por un periódico... Así que tiene que pagar 10 millones... ¡Hostia! Que ahora Johnny va... Y... Te coge... Y te perdona los 10 millones... ¡Hostia! Pues a ver si va a ser que... Johnny... Mi Johnny... No es tan malo... A lo mejor yo... A lo mejor yo lo exagero a todo... Bueno... Igual yo... Quizás he actuado como una zorra... No sé si me entendéis... Yo creo que... Para darte cuenta... De que estabas equivocada... O equivocado... No hay mejor situación que un juicio... Porque te va a soltar... Todo delante tuya... Me preguntaréis... Julio... ¿Te crees a Amber Heard? ¿Y por qué no? Suena gracioso... Suena a chiste... Suena que nos están mintiendo a todos... Sí... Suena a eso... ¿Pero por qué? Porque no nos paramos un momento... A pensar que eso nos pasa en la vida... Tío... ¿Cuántas veces... Habéis tenido... A un hermanito... A un hijo sobre todo... O sea... Si habéis... Si sois padres... ¿Cuántas veces habéis regañado a un hijo? Pensando que tu hijo... Ah... No sé... Yo qué sé... Eh... Ha roto algo en la casa... Ha roto algo... No... Porque has sido tú... Pero papá yo no he sido... ¡Ah! Le regañas... Y luego llega tu... Eh... Tu... Eh... Eh... Pareja... Oye... He regañado a lo que al niño porque rompió eso... ¿Qué dices? Eso lo rompió... La vecina que vino antes... ¿Qué? Sí, sí... La vecina vino antes... Traía unas bolsas... Le dio... Y tiró... Tiró el florero... El jarrón... ¿Ah? Bueno... Yo le castigué como... Yo llegué... Estaba él solo en la casa... Había eso roto... Eh... No había otra persona... Pensé que tenía que haber sido él... Pues lo has hecho mal... Vete a pedirle perdón... Nunca... Nunca habéis visto eso... Yo veo una situación bastante normal... Si has... Hecho daño... Y te demuestran que estabas equivocado... Pues así pides perdón, tío... ¿No? Bueno, luego... Bueno, hay algún que otro padre... Hijo de puta... O como lo quieras llamar... Que por orgullo... Pues no... 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 Que no pide perdón... Pero... Si se demuestra que estabas equivocado... O equivocada... No es bueno pedir perdón... Yo creo... En este caso... Pues no tengo por qué dudar de ella... Es más... La gente... Obsesionada con alguien... Si tenéis a un chico... O una chica... Que ha sido vuestra pareja... Y os quiere joder la vida... Tenéis por seguro... Que algo de sentimiento queda... Aunque sea porque le dé rabia... Verte... Verte a ti con otra... O... Con otro... A lo mejor no quiere estar contigo... Pero no quiere que nadie esté contigo... Que mala... Que leja de puta... Pues a lo mejor... Hablas con ella... Quedáis un día... A... A... Eh... Solas... Y pasa cualquier cosa... No sé... Ya os digo... Tema relaciones... Solo lo... Solo lo saben ellos... Así que si... Que si me la creo... Pues no tengo por qué dudar de ella... Vamos... Habré visto yo... Cosas así... Madre mía... Una mujer que... Que por sentimientos... Se vuelve loca... Igual que un hombre... Coño... Anda que no hay hombres... Resentidos por ahí... Son relaciones... Tío... En ese punto... Solo lo saben ellos... Ahora queda... A ver... Cómo contesta Johnny... A lo mejor no le contesta... Pero quizás sí lo haga... ¿Qué diría Johnny? ¿Se va a cagar públicamente Johnny... En ella? Si le acaba de perdonar... 10 millones de dólares... No tengo ni idea tío... Pero bueno... El circo... Ya os digo... El circo va... A seguir... Joder... Si es que ya está siguiendo... Es que madre mía... Es impresionante... Lo que pasa... Claro... Por eso es malo... Eh... Opinar públicamente... De un tema de... Pareja... Porque no lo conocemos... No estamos allí... No lo sabemos... ¿Vale? Pero en fin... Hombre... A mí... Yo a lo mejor soy un romántico... Soy un tontito... A mí me gustaría pensar... Que todas las relaciones... Pueden acabar bien... Pero eso no es real... Hay relaciones... Que tú puedes querer mucho... A una persona... Pero no puedes estar con ella... O con él... Y esta gente... Pues no sé si podrán ser capaces... De llegar a un entendimiento... Aunque seas de manera cordial... No lo sé... Pero algo tiene que haber... Porque le ha perdonado 10 millones... Que sí... Que es verdad... Que para imagen pública... A Johnny le beneficia mucho... Oye mira... He perdonado 10 millones... Quedo como el bueno... Contratadme... Gente de Hollywood... Y ante el público... Queda como un santo... ¿Vale? Pero no sé... A lo mejor lo ha hecho también... Porque le sale del... Le sale del corazón... Que por muchas putadas... Que le haya hecho... Ambergear... Pues no la quiere ver jodida... A lo mejor solo quería Johnny... Que parase... No lo sabemos... ¿Entendéis el punto? Porque si Johnny la quería... Y la quisiera ver... Jodida... Le haría pagar los 10 millones... Que le ha dicho... Que le ha impuesto el juez... Por condena... ¿No? Así que algo... Algo hay... Marketing... Sentimientos... Una mezcla de ambos... No lo sé... Pero algo hay... ¿Vale? Oldman dice... Yo creo que... Johnny Debs... Lo único que quería... Era que el mundo... Escuchara su... En su versión... Puede ser... Pero en fin... Las cosas... Están como están... ¿Vale? Pues gente... Eh... ¿Qué os digo? A ver... Pongo esto por aquí... En un rato... Vamos a estar... En bastante poco... ¿Eh? Vamos a estar en... En Fizz Alceo... Que vamos a dar... Aparte del... Del directo de... Todos los días... Obviamente... Hoy es la... Hoy es el... 25 aniversario de... Final Fantasy 7... Y... Van a pasar cosas... Se va... A anunciar... El Final Fantasy 7... Remake... Para Xbox... Se va... A anunciar... El remake... De... Crisis Core... Juegazo... Por cierto... De la... PSP... No lo sé... A mí ya me ha mandado... Un mail... Esta gente... Que me han dicho... Que... Cuidado... Que el evento... Tiene... Tiene música... Con copyright... Alerta... Nos informan... Que finalmente... Durante la transmisión... Habrá alguna música... Protegida... Que podría... Provocar falta... Por hechos de autores... En YouTube... Así que... No sé si ver... El evento... Sin las músicas... No... Porque... Es jodido... O sea... Square Enix... Es curioso... Square Enix... Yo no entiendo... El... El... Copyright... En YouTube... De las compañías... Que suben... Tráiler... Los videojuegos... Tío... Si hay un YouTuber... Que muestra tu contenido... Te hace promoción... Pero bueno... Es lo de siempre... En vez de coger... Oye... Estas músicas... Que vamos a coger... La vamos a quitar... De... A ver... Vamos a quitar la... El castigo por... Por copyright... Para que lo vea mucha más gente... Con ese... A... Ese... Eh... Aviso que me ha hecho... Square Enix... Porque me ha mandado el mail... Square Enix... Vale... Eh... A mí... Me daría pie... A no mostrar... El... Evento... ¿Verdad? Me lo... Me lo podría plantear... Pues como yo hay... Miles de... YouTubers... Tío... Porque yo creo que la mayoría... Lo vamos a dar... ¿Vale? De todas maneras... Lo vamos a dar... Va a ser una fiesta... No vamos a reír mucho... Como siempre... ¿Vale? Y ojalá salga... El Final Fantasy... Bueno... Yo lo tengo... En el ordenador... O sea... Yo jugar... Lo puedo jugar... Pero siempre mola tenerlo... Me gusta tenerlo... En la biblioteca de Xbox... Y el Crisis Core... Que es un juegazo... Tío... En fin... Un saludo... Por favor... Gente de... Fizz Comics y Cine... A ver si me podéis... Apoyar en... Fizz Alseo... Ahí tenéis el... El enlace... Lo... Eh... Lo pongo ahí... En el chat... Y bueno... En un rato... Tenemos directo... ¿Vale? Vamos a estar toda la noche... Y luego nos ponemos a jugar a... Videojuegos... Si alguien juega a Dead by Daylight... Pues genial... Porque vamos a estar en temporada... Jugando ese juego... Que me gusta mucho... Así que nada... Un saludito... Os quiero un montón... Adiós... Pa pa pa... Pa pa pa...